Yo vengo de una familia altamente innovadora, mi papá toda la vida era como el personaje digamos del pueblo, era Mariano Maya, Ángel. Esta persona estaba todo el día diseñando, haciendo, todos los ingenieros iban y le preguntaban cómo se hace un puente, era el que electrificó Pácora, el que manejaba la planta de energía del municipio, era el que embobinaba, el que soldaba muy bien soldado, o sea, era la persona que estaba como en la vanguardia haciendo las calles de Pácora, haciendo carreteras por todas partes porque tenía bulldozer, porque era como su hobby ya, crear. Él estudió con la National School de Estados Unidos, se graduó con la National School de Estados Unidos en electrónica y electricidad aplicada. A mis 15 años, ¿qué pasó? Que ahí es donde empieza como todo ya, yo hasta me pongo arrozudo. A los 15 años empieza uno a salir al parque, ¿cierto? A salir por ahí con la noviecita, a dar una vuelta y le dije, papá, deme mil pesos para salir a tomarme una gaseosa. Y me dijo, no, no, yo mil pesos no le doy. Yo nunca en la vida le había pedido plata a mi papá, nunca, porque pues el mecato de la casa es un racimo de bananos que usted va y coge un banano. Sí, sí, sí. O mi mamá hacía las rosquillas o hacía la arequipe, entonces no había necesidad de tener plata nunca en el bolsillo. Pero a los 15 años le dije que me diera para salir a tomarme una gaseosa y me dijo, yo mañana le enseño a trabajar para que nunca en mi vida me vuelva a pedir plata. Y al otro día me llevó a embobinar contadores de energía. La central hidroeléctrica de Caldas, la CHEC, era la que manejaba toda la energía de Caldas, que hoy la maneja EPM, entonces manejaban la energía y se quemaban los contadores con los rayos cuando caían en las fincas. Entonces monté una, me enseñó a embobinar y monté una cuña en la emisora de Aguadas que decía, si su contador se le daña, no, 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 no se preocupe que en Pácora, Carlos Mario Maya, al frente de la policía o en el taller Maya se lo arregla. Esa era la cuña y desde eso yo nunca más le volví a pedir un peso a mi papá. Realmente yo salí de Pácora de 18 años, resulta que los muchachos ya cuando se gradúan del colegio vamos a estudiar a cualquier parte, pues unos van hacia Caldas, hacia Manizales y otros hacia Medellín, hacia Antioquia. En ese caso yo me fui para Manizales a estudiar diseño industrial. En ese momento pues empecé como la parte de crear, que es diseño. Y entonces todos los fines de semana me iba para Pácora a hacer mis maquetas y hacer mis desarrollos allá con mi familia, porque todo eso involucra a toda la familia. Y entonces todos eran esperando a ver qué es lo que va a traer Pácora, porque así era como me decían Pácora en la universidad, a ver qué es lo que va a traer Pácora para presentar de proyecto en maquetas y en todo esto.